¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en un vídeo de Amara que linda que... Si ahora me meto yo, ¿o qué es? En Instagram, que si no me seguís, pues seguidme en Instagram. O sea, me habéis petado con qué reaccione Amara que linda. ¡Amara que linda! ¡Amara que linda! ¡Mira tu musical y Amara que linda! ¡Madre mía, Amara! Y yo, bueno, vale, pues vamos a ver musicalis de Amara que linda. ¡Qué calor que hace! ¡Qué calor que hace! Voy a abrir esto un poquito. ¿Por qué me diréis, Anielo? ¿Por qué hace calor? Bueno, porque aquí en Almería, pues siempre hace calor, ¿no? Día, día tras día hace calor. Y aparte, es tarde, no puedo gritar mucho. Tengo los focos encendidos, entonces eso crea más calor. Y me estoy asando. Encima tengo una camiseta negra que es de Mulan, ¿eh? Está todo guapa, ¿eh? De Mulan, todo guapa. Si queréis camisetas como esta, está en la descripción el código de descuento de Pampling. La página de Pampling donde venden todas estas camisetas que hacen envíos a todo el mundo. Y con un 15% de descuento, que está muy guay. Así que, camisetas como esta, como la del gato, o yo qué sé, o... Caramelos de gato están muy guay. Con Danielo 1 es el código de descuento. Me pongo los caquitos y vamos a ver. Amara, qué linda. Qué nombre, ¿no? Pero dice Amara, qué linda. Es como, oye, Amara, qué linda. No quiero, no quiero, no quiero entretener mucho, mucho lo que es el vídeo, pero hemos visto lenguaje Muser. Prender, fumar. Son lenguajes Muser. Oye, me ha gustado bastante lo que son las transiciones y lo que es el fondo. Ahora me entero que flores es esto. Y que te mandan flores. Seguimos. Oye, ¿el cambio de ropa? ¡Wow! Otro cambio de ropa. Eh, ¿alguien ha entrado? Eh. La gente entra. O sea, yo estoy grabando un musical y entra mi padre por la puerta y tiro el móvil por la ventana en plan... ¡Hostia, qué vergüenza! Que es que da mucho corte, en plan, estás grabando ahí en cámara lenta. Eh, no, 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 no. Y de repente entra alguien. ¿Qué haces? Eh. Oh. Grabando. ¿Y por qué grabas en cámara lenta? En el momento dejas el móvil y sales corriendo. Y si esa persona te sigue preguntando, matas a esa persona, la escondes y ya está. Y nadie se ha enterado. No me hagáis caso, eh. No me hagáis caso. Mucha gente también está diciendo, Anelo, es que te has tirado un pedo. Y esta, la silla esta, hace este sorrido, ¿vale? Porque si, en los comentarios, Anelo. Vamos a ver, que si me quiero tirar un pedo, me lo tiro y después recorto. Broma. Yo soy un ser perfecto. Nunca me tiro pedos. ¡Oh! O sea, el cambio de gafas. Bueno, esa transición no ha estado, no ha estado ahí. Está bueno. Si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato... Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo, y luego se enfada conmigo. Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo, y parecemos un enemigo. Ella me pide algo más... Ay, se logró un parcial. Pero no le voy a decir a mi papá. ¡Papá! ¡Papá! Dame tu domingo por un mes. Tú eres... Puro, puro chantaje. Cuando no era cantante. Cuando no me vestía tan elegante. Cuando lo material era lo importante. Estoy, estoy, estoy analizando todos los lenguajes corporales. Ya sabéis, lenguaje de Muser. Y hemos visto dinero, cash. Vale, cash. ¡Daniel, qué pensado que eras con el lenguaje Muser! Al que te pongo un examen sorpresa, yo te pongo un examen sorpresa y ya está. Nada. Aquí, el profesor de lenguaje corporal soy yo, de Muser. No te parece un hombre interesante. Ahora los tiempos han cambiado. ¡Guau! ¡Guau! Aquí podemos ver un cambio. Ella no dice llaman, dice llaman. Vale, porque su móvil, pues, no sé, es raros como un caracol. Él tiene cuernos y me llaman. Me llaman, me llaman. Bueno, ya está, era solo... Tío, estoy enganchado a tu caramelo. Bueno, no sé por qué, pero estoy enganchado. Fijaos, eh. Espérate. Aquí. ¿Qué pastilla elijo, vale? Like si elijo la pastilla blanca para tomar ahora mismo. Y like si elijo otra pastilla blanca. Ya, no, 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 lo habéis dicho. Habéis dicho, Anielo, vamos a dar like. Casi me atraganto y me muero. Anielo, es que no, no has dicho like. No, no, no. Deja tu like ahora mismo. Deja tu like porque yo voy a terminar este vídeo ya. Deja like. Suscríbete. No, no, yo hasta que no te suscribas, yo no me voy de aquí. No, porque me meto en mis estadísticas y el 70% de la gente que ve mi vídeo no está suscrita. Y yo, en plan, a ver, por favor, si os gusta el contenido y tal, os suscribí. 70%, o sea, estamos hablando que solo de 500.000 personas, el 30% ve mi vídeo y el otro 70% no está suscrita. O sea, en un vídeo mío de 100.000 visitas, 70.000 no está suscrita. Y 30.000 sí. Vamos a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado. No es muy largo, bueno, porque Amalak Linda pues tampoco tiene muchas recompilaciones y tal. Pero bueno, que si os gusta y tal, pues puedo traer más musical y de Amalak Linda. Dejadme mi user, pues aquí abajo en la descripción. Así que me voy a ir sin más dilación. Me voy a ir. Madre mía, eh. A que luego digáis, Anielo, todo tu vida llega a 10 minutos. Es que no llega a 10 minutos. Me puedo enrollar hasta llegar a 10 minutos. Puedo hablar sobre la vida, sobre en general, sobre cómo me va, sobre este pelo. Pero no, no voy a llegar a 10 minutos. O sí. ¿Puedo tirarme 5 minutos comiendo de estas pastillas? Ahora va a terminar el vídeo. Si os ha gustado, like, favoritos. Suscribíos para más. Un beso, un abrazo, un te quiero y un adiós. Hasta luego, chao, chao. ¡Suscríbete! 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. ¡Suscríbete!